Televiario Radio, informa. La Proliferación de grupos de la delincuencia en Veracruz ocasionó un incremento desmedido del narcomenudeo en los últimos seis años. Desde 2018, la venta de droga en pequeñas cantidades aumentó 658% en esa entidad. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente y habrá un receso hasta las 18 horas de hoy para discutir y votar el dictamen en materia de supremacía constitucional con el fin de impedir cualquier impugnación a las reformas constitucionales de la Cuarta Transformación. La diputada Sibona Ortega, Claudia Ruiz Macía e Isaías Reyes de Movimiento Ciudadano se retiraron en protesta por negarles el uso de la palabra. La presidenta Claudia Sheinbaum puede reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres con la próxima negociación del salario mínimo, consideraron expertos. Por cierto, que la mandataria declaró por terminada la emergencia por el paso del huracán John para Guerrero y el puerto de Acapulco. Para que sepan las mexicanas y mexicanos que no hemos dejado solos a las y los guerrerenses ni tampoco a las y los oaxaqueños. Y el día de hoy podemos decir que la emergencia ha terminado y que pasamos a la siguiente etapa. Eso no quiere decir para todos los habitantes de Guerrero, de Oaxaca, que saben que tienen que recibir apoyos, que esto se haya terminado. Este sábado asistieron al Senado los últimos 13 aspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y será el 8 de noviembre cuando se publiquen los resultados de esa consulta. Falleció el abogado penalista Juan Velásquez, quien a lo largo de su trayectoria nunca perdió un solo caso. Se hizo acreedor al mote del abogado del diablo y llevó en su historial polémicos casos de expresidentes. El presidente estadounidense Joe Biden criticó a Elon Musk por su hipocresía en materia de migración después de que se publicara un informe de que el director ejecutivo de Tesla llegó a trabajar en Estados Unidos sin autorización legal. Musk, nacido en Sudáfrica, negó la acusación. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que el vehículo que lo trasladaba hacia la emisora en la que conduce su programa de fin de semana recibió 14 disparos e hirieron a su chofer. Hasta aquí ese servicio informativo que tenga usted un excelente día. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.